Una vez más se pone en manifiesto la arbitrariedad del gobierno de Estados Unidos en un momento coyuntural para la historia del mundo bien complejo. El pueblo venezolano, el pueblo cubano y toda la comunidad latina repudian estas medidas como en un momento repudiamos cuando fuimos nosotros parte de esta altimaña del gobierno de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, en el pueblo cubano van a encontrar el gobierno de Venezuela, el pueblo de Venezuela en general, un apoyo incondicional. Como hacemos hace más de 10 años le hemos brindado el apoyo incondicional desde cuando nuestros ancestros, Martí, Bolívar, lucharon por la América Unida, nosotros hoy nos toca de nuestra sincera también asumir el papel que nos corresponde. Pensamos que una vez más es algo que no podemos permitir al gobierno de Estados Unidos y mostraremos otro apoyo incondicional a la causa.